Yamantaka para pacificar todas las epidemias. El método para pacificar todas las epidemias, enfermedades y pandemias. Extraído de las 60 formas solitarias de Yamantaka. Revelado por Tertón Sogyal Lera Blimpa. Aparezco como Yamantaka, el pacificador bajra de todas las enfermedades. De color verde, con tres ojos y sonriendo con una pizca de ira. Mientras muestro mis colmillos, la sabiduría de cinco colores emerge desde mi nariz y erradica todas las formas de sufrimiento. La parte superior de mi cuerpo está desnuda pero adornada con huesos. La parte inferior está envuelta en una prenda de seda roja. Mis dos manos descansan en un gesto de meditación y sostienen una delicada vasija repleta de néctar medicinal. Estoy de pie con mis dos piernas en una postura de imparcialidad. Aparezco nítidamente claro en medio del resplandor del fuego de la sabiduría. Para las fases de repetición del mantra, Mansurri Blanco está sentado en mi corazón. Lleva los ornamentos del Sambhogakaya y sostiene una vasija llena de néctar. En el interior del valioso cerco de su corazón se encuentra una sílaba blanca hung sobre un disco lunar. Está rodeada por el mantra dispuesto como una constelación de estrellas. La luz de la guirnalda lleva a cabo el doble propósito. En concreto, el resplandor de luz de luna, repleto de néctar puro y refrescante, sana y purifica todas las epidemias, enfermedades y pandemias, junto con sus respectivas causas y condiciones para mí y los demás. Induce la sabiduría de la dicha y vacuidad y se hace evidente el Bahra Kaya no contaminado, que está naturalmente libre de envejecimiento y deterioro. Repetir el mantra 600.000 veces sanará todas las enfermedades y pandemias y asegurará que permanezcas sin enfermedad para siempre y que alcances abundante dicha y alivio. Samaya. Lera Blimpa puso esto por escrito frente a las rocas blancas de Karong. Mangalán.